Ya pasó un mes de 2023 y si tu meta de leer más este año va peor que la familia que está en este carro Pues déjame decirte que este video es para ti porque te voy a recomendar 10 libros cortos para que leas este año Y lo hagas de una manera muy fácil y divertida ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y una de las metas que más nos ponemos a principio del año es leer más libros Y a pesar de que a principio del año empezamos súper motivados pues a medida que van pasando los días con su cotidianidad Esa emoción, esa motivación se va diluyendo y el problema es que muchas veces nos ponemos así un número de libros muy ambiciosos para leer este año Y cometemos el error que James Clear dice en su libro Hábitos Atómicos y es que no deberíamos fijarnos metas sino sistemas que nos ayuden a lograrlas Por eso si ahora que estamos en principios de febrero estás muy mal con tu meta de lectura pues te tengo una buena noticia Y es que en este video te voy a dar un sistema muy claro, preciso y exitoso para lograr leer al menos 10 libros este año La meta es leer un libro corto de máximo 150 páginas cada mes durante 10 meses Y para que te sientas más motivado quiero acompañarte en esa meta pues porque yo también la tengo Y por eso cree las lecturas conjuntas del Estante 2023 ¿Y qué son las lecturas conjuntas del Estante? Pues es una selección de libros que yo personalmente quiero leer Son libros cortitos que me han recomendado mucho y que sé que si tú te motivas a leerlo pues también probablemente los vas a disfrutar Además lo bueno es que ahí nos acompañamos y conversamos sobre qué nos pareció el libro así que te voy a contar cuáles son los libros que propongo Pero antes voy a explicarte cómo te puedes inscribir muy fácil y gratis a esta actividad Lo primero es que vayan a este enlace que los va a llevar a una página de aterrizaje donde simplemente ponen su nombre y su correo y listo Cada mes yo les voy a enviar un correo recordándoles cuál es la lectura a algunas de las fechas importantes como la fecha del en vivo y otros datos Y ustedes simplemente tienen que leer el libro a su ritmo y el último martes de cada mes a las 8 de la noche nos conectamos en un en vivo de YouTube Para conversar sobre cómo nos pareció el libro Súper fácil, además ustedes durante el mes pueden compartir sus actualizaciones y contarme cómo van usando el hashtag LCDE2023 en Instagram y obviamente poniéndome ahí arroba el estante literario para yo compartir sus avances y comentarles ahí Bien bueno cómo van las lecturas Como les dije la selección son 10 libros cortos de menos de 150 páginas Es decir que si leen sólo 5 páginas al día, cosa que toma 20 minutos, pues lo podrán leer súper fácil en un mes Y si no logran así con este sistema hacer la meta de al menos leer 10 libros en el año No sé qué están haciendo, no sé, no lo sé, pregúntense qué están haciendo con su vida Pero queridos amigos tengo que hacerles una confesión y es que los he engañado En realidad no he escogido los 10 libros de todo el año sino solamente 5, los del primer semestre Estos, ¿por qué? Pues porque quiero que en junio cuando hayamos leído estos 5 Todos juntos votemos por las siguientes 5 lecturas del segundo semestre Entonces bueno, ahora sí, hablemos de los 5 libros que leeremos este semestre Y el primero es Malas posturas de Lina Parra Les propongo este libro porque Lina es una de las autoras más prometedoras de la ciudad Y resulta que es bastante conocida mía Miren de hecho acá esta foto de hace como 25 años que estábamos juntos en una fiesta Y es que Lina es prima de uno de mis amigos más queridos Y hace mucho quería leer este libro suyo publicado en 2018 Sé que la lectura de este libro va a ser una gran experiencia Y lo será muchísimo más porque en el en vivo estará Lina de invitada Ya le escribí para ver si podía juntarse con nosotros el 28 de febrero a las 8 de la noche Así que no se pierdan de esta lectura y mucho menos del en vivo Donde Lina nos contará historias de creación, curiosidades, algunos quizás consejos de escritura Entonces no se pierdan de ese en vivo el primero de las lecturas conjuntas Y cuando terminemos ese en vivo empezaremos inmediatamente con el siguiente libro El de marzo que es Carta a una desconocida de el señor Stefan Zweig Un autor súper interesantísimo que a mí me gusta mucho Del que he leído algunos libros Y este específicamente me lo han recomendado muchísimo Carta a una desconocida es un relato de solo 72 páginas Que sé que será genial porque cada página está repleta de esa prosa elegante de este escritor austriaco En Gutrich es su segundo libro más leído y está entre los más puntuados Después de Novela de ajedrez, un libro que leí el año pasado y que fue una cosa de locos Ninguno de los dos libros anteriores los he leído Pero el próximo, el libro de abril, sí lo he leído y muchas veces ¿Por qué? Pues porque es un libro que traduje yo Nueve cuentos y un poema es una colección Como dice el título de Nueve cuentos y un poema de Kate Chopin Una autora norteamericana del siglo XIX Muy interesante La historia con este libro y el hecho de que yo lo haya traducido Es que un día por allá como en 2018 Me senté con mi amiga Julie y nos presentamos a un premio de traducción Que terminamos ganando y el resultado fue este libro, su publicación con una selección de cuentos hecha por nosotros y con un poema muy bonito también Kate Chopin es una escritora muy interesante y en estos relatos encontraremos una gran panorámica de los temas que más le interesaban a ella Como el amor, el cuestionamiento de los roles femeninos en la sociedad y el racismo del sur de los Estados Unidos Porque estas historias transcurren en un lugar geográfico que bien podría ser la Luisiana Donde vivía Kate Chopin Que por cierto, nada tiene que ver con Frédéric Chopin, el pianista polaco Como una vez escuché decir por ahí Por supuesto, en este en vivo invitaré a Juliana para contarles un poco de nuestra experiencia Traduciendo el libro, algunos retos, curiosidades, historias Así que no se lo pierdan que va a estar muy bueno Como el siguiente libro Que es el más largo de toda la selección Y es Las estrellas son negras de Arnoldo Palacios Este libro me lo han recomendado mucho Es de un autor afrocolombiano Un libro publicado por allá a mediados del siglo XX Como en 1949, algo así Es un autor rescatado que se ha vuelto a reeditar Así que sin duda tiene cosas por decirnos Y sobre todo para llevarnos a ese paisaje exuberante de Quibdó De El Río Atrato específicamente Y lo bueno es que vamos a poder tenerlo gratis y legal en PDF Así que cuando sea esta lectura conjunta Les voy a enviar el enlace al Banco de la República de Colombia Que hizo una edición de este libro Que pueden descargar cada mes Tenemos cositas buenas en las lecturas conjuntas Y este, espero que sea un gran libro Y del Pacífico colombiano nos movemos al otro lado del globo A Vietnam, más específicamente a Indochina Antigua colonia de Francia Con uno de los clásicos de la literatura francesa Más importantes Y es El Amante de Margarit Duras Yo no sé si a ustedes les ha pasado Pero Margarit Duras y este libro es uno de esos Que uno ve en todo lado Que la gente lo recomienda Y que sigue vigente desde 1984 Año en que fue publicada esta novela Y en el que ganó el premio Goncourt Uno de los más prestigiosos de la literatura francesa Así que sin duda con este libro Nos esperan grandes momentos Como con los otros libros También una gran selección De autores variados De diferentes lugares De aquí y de allá Hombres, mujeres, novelas, cuentos Todo tipo de horas Está acá en la propuesta que les tengo En las lecturas conjuntas Espero que se unan Porque realmente vamos a disfrutar mucho De estas lecturas Y sobre todo De los en vivo Que siempre son magníficos Para compartir Nuestras impresiones con el libro Recuerden que ahí en la descripción Debajo del botón me gusta Les voy a dejar el enlace Para que se inscriban Completamente gratis A las lecturas conjuntas Para que les empiece a llegar Toda la información Y para que comiencen a leer Estos pequeños Grandes libros Cuéntenme en los comentarios Si ya leyeron Alguno de estos O cuál es el que les emociona Más leer Nosotros nos vemos En el próximo video Y hasta entonces Buena lectura Chao Chau Chau Chau